Hoy vamos a practicar cómo pasar el balón contra la pared. Vamos a pasar el balón con el pie y parar también el balón con la parte de abajo del pie. Va a hacer esto como 5 o 10 veces y después cambia el pie. Y después, ahora vamos a parar el balón por adentro del pie. Y ahora cambiar el pie. Y si quiere, con más tiempo, puede cambiar los pies cada vez. Así no lo hace. Así lo hace.